Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente de los futuros fuerzas, quizás lo que habéis visto lo más es de Kotor 1, o Star Wars de lo que habéis visto de la antigua república, el que habéis visto lo anterior fue un poquito de blablabla, conocimos un poquito a Karp, ayudamos a un hombre y quiero ayudar también a una otra mujer que se llama Dia, entre otras cosas también robamos a gente y demás, en sus casas, pero bueno, a ver, una orden de acceder alta, y bueno, nosotros tenemos que encontrar a Bastia, y bueno, ese no es su objetivo, cuenta médica, vale, aquí está el médico, vale, nosotros seguimos para adelante, bueno, puedo entrar, a ver si me dan alguna misión, alguna tontería, Zelka, Zelka, ¿dónde está Zelka? Este será de aquí, no? Zelka Fron. Vale, la enfermedad de Rangoul, ¿qué es eso? La terrible aflicción ha plagado a Taras por muchas generaciones, es spread by the Rackghouls, horrible monsters that live in the Undercity below Taras' great skyscrapers, prolonged exposure to the Undercity breeds the disease, and those infected will eventually mutate into Rackghouls themselves, becoming mindless beasts that feed on the flesh of others. Ah, y no tienen cura, pues no te mentales, no hay que ir ahí, a menos que tenga que ir por narices, pero no te mentales, ahí no tengo que ir. Quizá puedas encontrar la forma de conseguir ese suero para ti. I don't see how anyone could get their hands on that serum, the military base is crawling with Sith guards, breaking in there would be a suicide mission. I suppose the Sith patrols in the Undercity might have a sample of the serum on them, if they hadn't already used it because of a Rackghoul infection. But I doubt a patrol would just hand the serum over, and nobody is stupid enough to attack one of the Sith patrols, even in the Undercity. No te preocupes, eh, cerca. ¿De qué me suena el nombre cerca? No, no me acuerdo, pero el nombre cerca me suena. Eh, te consueguir ese suero. Please, don't say that. If the Sith hear you, they might think I'm suggesting you start attacking their patrols. They could shut me down. I only mentioned the serum because you asked. I don't actually expect anyone to get me the serum. No, is there anything else I can do for you? I am quite busy. A ver. La Femmeta, na, na. ¿Qué opinas sobre los Sith? Necesito información sobre Taris. ¿Sabes algo acerca de las cárceles de emergencia de la República que se estrellaron aquí en Taris? Republic Escape Pods? No, ¿por qué me preguntarías eso? No sé. Esos pods se estrellaron en la Undercity. No estoy involucrado en cualquier modo. ¡No! ¿Por qué ponen mayúsculas? ¿Por qué ponen mayúsculas ahí? Persuade, ¿por qué no ponen mayúsculas ahí? Si sabes algo, será mejor que me lo digas. Al menos que quieras saber con los... Ese suena un poquito a cancete, ¿eh? ¿Por qué te ponen a echar de defensivo con este tema? No soy defensivo. Solo no me gusta ser acusado de saber algo sobre esos pods Republic. Esto es tan malo como una interrogación por los Sith. Bueno, no te preocupes. No estoy con los Sith. Tu secreto estará a salvo conmigo. Si me lo cuentas. Si sabes algo, será mejor que me lo digas. Lo primero, lo primero. Bueno, no te pareces como eres con el Sith. Creo que puedo decirte mi secreto. O sea, puedo enseñarte a ti. ¿Qué me lo enseñan? ¿Qué me lo enseñan? Ay, Dios mío. Un cuarto. Bueno, por eso tienes mis gracias. Es bueno saber que al menos algunos de estos hombres acabaron en manos de compasión. Me odio imaginar lo que los Sith harían si descubrieran a estos soldados aquí. Pero, desde su pregunta inicial, los Sith no han vuelto. Así que, tal vez mis espacios están no fundados. Estoy seguro de que no hay nada más que alguien puede hacer para estos soldados. No, si me excusas, debería volver a la frente, en caso de que alguien venga a necesitar atención médica. Nos voy a dar la misión esta de que... El suero. Aquí está. El suero. Vale, hay que buscar el suero. El centro médico de acción alta. Aquí no hay que tener el suero. Utilizar... Hay que ir a la ciudad subterránea. Ay, yo no quería ir a la ciudad subterránea. No quería ir. Vamos a ver estos. Están ahí en su... En su esto de Cotor. Esto me recuerda mucho al... Al Cotor 1. Al Cotor 2 que diga. Psst, tú ahí. Espera un minuto. Necesito hablar con ti sobre el Serum Rackgul. Tengo una oferta para ti, que tal vez quieras escuchar. Zelka no es el único que quiere poner sus manos en el Serum Rackgul. David Kang te pagará diez veces lo que Zelka puede, si puedas obtener la cura. Esto es un espabilado, eh. ¿Ves? Davik Ken. Davik. Davik. Este tenemos que buscarlo. ¿Por qué Davik... Tiene tanto interés en la cura? Davik se interesa en cualquier cosa que puede convertirme un profeta. Él podría hacer una fortuna vendiendo el Serum Rackgul a cualquier persona infectada con la enfermedad. No como Zelka, que prácticamente le da. No, no, es que el Serum Rackgul daría la cura gratis. Y estoy seguro que el otro... Si no me pagas, no te doy la cura. Y pondría un precio... Desorbitado. Estoy más que seguro. A ver, si... A ver, si decidiera darle la cura al Davik, ¿dónde podría encontrarle? Davik no es el tipo de gente que puedes simplemente andar, ¿sabes? Él gusta mantener su negocio a la larga de brazos. La mejor cosa que hacer es tomar el Serum Rackgul a Zaks. Él se ejecuta el oficio de la cita de la cita, pero todo el mundo sabe que él también trabaja por Davik. Y te hará que valga tu tiempo. Y luego solo los pobres podrían dar la cura. Solo de dejar que los pobres sufren, ¿verdad? Si encuentras el Serum Rackgul, solo de llevarlo a Zaks en el oficio de la cita de la cita de la cita. Él trabaja por Davik. Él te pagará lo que ese cura realmente vale. No voy a dársela a él, se lo voy a dar a este hombre. Este hombre, por lo menos, a los que son pobres, le llegará la cura. A estos ricachones que hay en esta zona, que es la zona alta, sí que se pueden permitir la cura. Claro, pagan, tienen dinero, claro. A hacer espárragos. Pero la gente pobre, como ha dicho nuestro compañero, ¿qué pasa con ella? ¿Se comen los mocos? Pues, no. Yo tengo que ver lo que voy a hacer con el personaje. Va a ser un Robin Hood. Sí. Va a robar a los ricos para darse a los pobres. Uy, qué pasa con el fotocamás. Qué raro. Fuerte estándar. Apartamento. Vale, aquí de momento no me interesa. Después, después de dar toda la vuelta por aquí, a lo mejor voy por ahí, sí. ¿Vieron que va a dar que ir por aquí? También donde encontrar la zona para ir a la zona baja y demás. Para niña. Por ahí niño, es una niña. Ay, con su colequita, qué bonita que es. Vale. Soldado, ciudadano, bebé, bebé, bebé. No hay de protocolo, ¿verdad? Hola. 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 ¿Qué puedes decirme acerca de los Sith? ¿hay alguna forma de salir de este planeta? ¿sabes algo acerca de las bandas de la ciudad baja? ¿cómo es que apenas hay alienígenas por aquí? nos lo he contado ya en el capítulo anterior ¿para qué entre bajas? nada nada, no quiero saber nada bendita y indonancia quiero saber cómo bajo a la ciudad baja tienda de droides ¿me darán un droide? un droide incompleto incompleto, incompleto una Twi'lek el T3 ¡qué molón! ¡eh! ¡eh! este, este de aquí este es el coleguilla del 4-2 si no me equivoco es el T3-M4 si no me equivoco, este es el coleguilla si no me equivoco, este es el coleguilla a lo mejor me equivoco ahora mismo, pero yo diría que ese es su nombre sí, yo diría que sí, es este, este no es, este no es T3-H8, no creo que es, creo que es este este, por el nombre, ¿eh? el nombre yo diría que es este el de Kotor 2 se me ha puesto muy contenta, ¿eh? se me ha puesto muy contenta, ¿eh? es este que sea ¿qué tiene en contra de los Twi'lek? qué tienen mejor dicho ¿qué tiene en contra de los Twi'lek? Tener una To'lek tan guapa como tú mm mm m que cara de mm m m mm qué Entonces... Los poderes astromecánicos... ...sé para qué sirven... Son los que... Como por ejemplo R12-2... Estos son los modelos más antiguos que R12-2... Son los que reparan las naves... Si... ¡Me se ríe de mí! ¡Ay no lo sabes! ¡Eres tonto! ¡Me se ríe de mí! ¡Me se ríe de mí! ¡Me se ríe de mí! que es una hermosura yo no quiero el T3 quiero el T3 M4 quiero ese el otro no quiero por 50 créditos es un dame la basura no quiero la basura yo quiero de gama alta yo quiero ese quiero ese o sea que no está a la venta será maliquiti dámelo por favor déjame ver lo que tienes en el inventario a ver si vamos a ver que tienes si vale nada que me interese me interese va a dar misión 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 a ver estoy comprando un droide estás intentando eh en interesado en comprar el T3 M4 pero pero desgraciadamente se lo está guardando a otro comprador no puedes hacer nada por el momento o sea que este amiguito es nuestro compañerito y creo que recortar por el nombre creo que es el mismo nombre que es el de Cotor 2 el que lleva la exiliada vale vale aquí mi tía no me bueno son ciudadano a ver a ver a ver que dice este abuelo mi nombre es Gorton Colu ¿te vas a join mi cause? tenemos que bandar si tenemos que parar la spread de vermin y scum por el Aotaris es un poque poquita es un poque poquita es un poque poquita me ha dicho Wookies y Turianos los Daru y otro más no lo mismo no me cheque pero no he dicho nada de las Twi'lek de los Twi'lek es un poque poquita le molan las Twi'lek no sé que es peor el odio que te dedicas a sembrar o tu ignorancia tú eres como todo el resto no verás la verdad en el día de la rechazación te sufrirás con el resto de los amores alienes vamos debemos seguir moviendo Kuker no las personas como él pueden hacer problemas para nosotros si vámonos car vámonos 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 el Porque al final le voy a pegar una paliza al tío ese Al final le voy a pegar una paliza Que los Wookies molan Y las Twillies me molan más todavía Y las Twillies me molan más todavía Este elevador está sin limites Solo las patroles de Sith y los con autorización correcta están permitidos en la cita inferior Es obvio de la forma en que estás vestido que no eres una de las patroles de Sith Así que si tienes los papeles de autorización debes seguir adelante ¿Dónde puedes conseguir los documentos de autorización? Quiero bajar abajo ¿Puedo hacerte alguna pregunta? No estoy aquí para darte información Yo trabajo con el Sith, no con el Taurus Ahora, simplemente si tienes los papeles de autorización correcta Ostras, me están tocando mucho aquí la moral Eh, me están tocando mucho la moral Sí Tienen suerte que no tengo que... Ese ruido A ver El suero Búsqueda de la Bastia Tus esfuerzas por buscar la Bastia en las regiones ovejas de Taurus está en punto muerto El guardia Sith del ascensor que va a la ciudad baja no te dejará entrar si un uniforme es Sith o la identificación adecuada Tengo fácil solución Buscar un uniforme más que la identificación Pero que al jugar que antes de conseguir el uniforme consiga la identificación antes No se... Jajaja Skart Mira si viene alguien por detrás Por favor No problema No funcionó Imposible? De la madre que va No me deja abrirlo Abr fazla Abrálo Abrálo No funcionó No puedo No puedo entrar ahí Vale, a ver Necesito un pase, necesito... un traje Sith ¿Por qué este ruido se escucha por aquí? Todo muy sospechoso Necesito... Cosas Por ahí no puedo bajar Necesito un 3G SID En fin A ver ¿Dónde lo podía conseguir? ¿Por qué? Listen to me, people ¿Por qué? Sí, el pedador ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es este planeta? ¿Por qué? ¿Por qué? Slummy's just walking around the Upper City ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, this is rich Yeah, like he said These streets are for Upper City citizens You better get out of the way If you know what's good for you Hey muchachos, estamos entre amigos. Dejar que os invita a algo. Más vale que pienses dos veces lo que estás haciendo. Puede que escape a tu control. Uh, come on fellas. This slummy ain't worth the bother. Uh, uh, yeah. I guess you're right. Maybe next time slummy. Uh, come on fellas, let's go. Uh, I see. Oh boy. Son los borrosas. Me parece que me entra la risa. Son los borrosas. Ay Dios mío. Bueno, quiero entrar aquí a los barracones estos, es decir, los apartamentos estos. Son otros distintos. A lo mejor ahí encontremos algo. Algo que nos permita avanzar. No lo sé. Sé que hoy tenemos que bajar abajo. Y veamos a ver qué encontramos por aquí. Entonces supuestamente son otros apartamentos. Es una otra ala. Hola, niño. Es una niña. Mi mamá dice que tengo que estar fuera de la ciudad inferior. Es donde vivan los malos. No hay problema. ¡Lo entiendo! Recuerdo cuando una persona no tenía que preocuparse de los perros rummando a través de su casa. Estoy aquí. Yo paso por aquí. Yo no os voy a hacer los daños. Simplemente vengo a recaudar el impuesto. Vale, nada. Este. Aquí no hay nada. He visto un solo de Sith por aquí. Ahí está. A ver qué me dices tú, pingao. Puedes seguir. No hay nada que ver aquí. ¿Dónde escondiste esos uniformes de Sith? ¿Los vendiste a los underground de Terizia? Comencemos hablando. Quiero respuestas. El esfuerzo también. El desnudo. 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 ¿Qué está pasando aquí? Allí, perdón. Estoy feliz de que estoy fuera de aquí. Me tomó una hora para limpiar el desnudo de mi uniforme después de la última interrogación. Eh, a ver, detené el interrogatorio ahora mismo. Sí, me voy a ponerme chulito ahora mismo. Son Sith, así que me da igual. ¿Quién dijo eso? ¿Qué está pasando ahí? Solo quedé fuera de esto si sabes lo que es bueno para ti. No voy a dejar asesinar a un presunto indefenso, un presionario indefenso. ¿Qué fue eso? ¿Te escuchaste bien? ¿Dónde nos matamos? ¿Cómo puedes nos detener? Tengo tiempo de enseñar a este civil el penal por defiar a los Sith. La, 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 la. Nos tengo miedo. Toma. Mirad... Es mi feliz a no es mí. No... No hay más miedo. Toma, Toma. Muere, muere, escoria. Digo, me ya tengo los tres gentes. No, la, la Об shore. Claro, sí. Ay, sí, tengo otro más ahí, escondido Alfre de espárragos A ver Y acaba el combate, ¿verdad? Déjame ya, tío, déjame ya La musiquiti Déjame ya la musiquiti A ver Voy a curarme Ahí estamos ¿Pero qué dices, tío? Los Sith tienen razón ¿Eres un espía? ¿Los ocultos? ¿Quiénes son? Uf, da que el clif Puntas da sielf Fabulita Le apuntas Y lindas uf, uf, uf A ver igual que los y- y turianos Todos los lufs y van de brud Y que al de riemol Tien fús y boroban Desde la luz Se abrazó a la luz Ven así Bien, el control Y se va a ir Se va a ir Y se va a ir ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que se llama? ¿Oscuro? ¿Oscuro? Ocultos, perdón ¿Puedes llevarme hasta GADDON? ¿Puedes llevarme hasta GADDON? ¿Puedes llevarme hasta GADDON? ¿Puedo coger uno de esos uniformes tan bonitos que has robado? No es GADDON? 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 Que amante GADDON! Seguro a Caltan! Y hiciste la gracia de... ¿Qué haces tú? Bueno, no pasa nada, te lo he gastado todo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uff! ¡Tanquilo! 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 ¡Vete para tu casa! A ver... ¡Tanquilo! 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 ¡Qué guapo que soy ahora! ¡Sí! ¡Lalalalalala! ¡Soy un Sith! ¡Soy un Sith! ¡Talalalala! ¡Ay! ¡Sorry! ¡No quiero entrar en el camino de un negocio oficial de Sith! ¡Soy un Sith! Me río porque me ha visto a la mujer y ha dicho Lo siento, yo no quería meterme en los asuntos de los Sith Ay, socorro, no quería Vale Era que me faltaba a mí Vale, soy un Sith Tengo autoridad para hacer esto Largo Estás con los Sith, ¿no? Claro, reconozco el uniforme ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No he hecho nada de mal Si quieres buscar el lugar, adelante No te detengo Tengo nada que esconder de ti ¿Estás? ¡Qué emoción! Voy como un Sith Todo el mundo se acojona Me mola, me mola A ver, dame lo que tengas aquí Voy a hacer una cosa No, me he equivocado, pero bueno Vamos aquí, vamos a ver Mi tajecito Vale Vamos a ver, a ver si ya Por favor, por favor no me asusten No tienes que matarme Tengo el dinero de Dabik Si él me da un poco más tiempo Por favor No quiero morir Aquí, tengo 50 créditos en mí Eso es todo que tengo Es tuyo Solo no te digas a Dabik De donde estoy escondido, ¿ok? Te pregunto Tío, déjame, déjame abriarte, tío No, no te pongas nervioso Joder Cada vez que te veo la cara del personaje No sé si tiene cara de bobo O de estar fumado Pero vosotros mirad la cara Mirad la carita suya Ay, Dios mío No sé si eres cara de bobo O cara de fumado ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿Tienes que no estás aquí para me matarme? Pero Pensaba que estabas uno de los cazadores de Dabik Si no estás aquí para me matarme ¿Qué quieres? Quizás pueda ayudarte con tu problema Con Dabik Todo el mundo tiene problemas con ese hombre No creo que nadie puede ayudarme Me daba a Dabik dinero Y estaba tarde con el pagamiento Así que él fue a Zax En el oficino de bautismo Y le puso un precio en mi cabeza He estado escondiendo aquí Desde luego Pero pronto o después Alguien me encontrará A menos que de alguna manera Comenzara con otros 200 créditos Soy un hombre muerto Joder, me había dicho Que iba a ser un Robin Hood Pero es que estoy dando dinero A todo el mundo, leches Espero que me merezca la pena Tengo 2000 créditos 200 créditos Para ti ¿Te darías 200 créditos A un extranjero Justo para ayudarlos No lo creo Gracias Wow, eso seguro Fue generoso de ti Solo espero que no Necesitamos esos créditos A más tarde Ahora puedo pagar a Dabik Oh, gracias Has salvado mi vida Mejor daré esto a Dabik De pronto Vale Perdió 200 créditos Y Esto debe ser un Robin Hood No mola nada A ver Ahora Había como un muro invisible Otra vez Ya he dado toda la vuelta ¿Verdad? Ahí está el protocolo Ya he dado toda la vuelta Bueno Vamos a ver si nos colamos En la zona baja Con el informe Seed ¿Me voy a poner? Sí Soy un Sith Soy un Sith La 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 Vamos por allá Mira los borrachuzos Quita borracho Hola colega Vamos por aquí, vamos por aquí, y vamos a la zona baja, y vamos a dejar por aquí el capitulín, la zona baja, creo yo. Es muy malo que no tenemos el poder de manpower, solo para caer esos slums limpios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, ¡suscríbete! 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 ¡Pues mira! ¡Te he hecho azar en toda la boca! ¡Ehh, a ti también colega! Y a ti también Toma Vale, vale Tengo que quitarme esta armadura No puedo llevarla No, porque me voy a meter en líos Ay, que me han matado Ay, que me han matado Y yo me he dado de mi cuenta Ay, Dios mío, que me han matado ¿Qué pasa? A ver, a ver Me he perdiado yo Me he perdiado Me han matado Y yo me he dado de mi cuenta Leches Dios mío Me han matado Dale a la porra Jimmy Muy mal, Jimmy Ay, estoy hecho mierdiquis Jimmy, estoy hecho mierdiquis Jimmy, estoy hecho mierdiquis Hay que cambiarse esto Solo porque si me ven que soy Sith Con el ataque Sith Ya me van a atacar Pues mejor cambiarse Otra vez con la... Ahora O sea, ¿por qué? Hay veces que parecen que hayan muros ilusorios ahí Cadáver de Twi'lek Oh, han matado una Twi'lek O un Twi'lek Cúrate Ay, 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 ay ¡Dipala! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Muerto! ¡Tutututututu! ¡Ahí! ¡Disparalo loco! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Voy a sacarme un poco más! ¡Vamos a curarme! ¡Que malo que es disparando con esto! ¡Vale! ¡Estoy disparando, tío! ¡Estoy disparando! ¡Vale! ¡Ten otra calidad! ¡Ah! ¡Feliles párragos! ¿En serio? ¡Madre megua, che! ¡Uff! ¡Uff! ¡Quita! ¡Calla! ¡Calla! ¡Despertador! ¡Si! ¡El coronámetro! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cadáver tuile! ¡Dos botiquines! ¡Vienen muy bien! ¡Pobrecete! ¡Pobrecete! ¡Parece un tío! ¡En fin! ¡Madre megua, che! ¡Yas! ¡En esta zona vamos a pasarla muy, muy mal! ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡Esta zona! ¡Muy mala para ti, eh! ¡Tienes muy poca vida! ¡Eh! Creo que lo mejor va a ser que nos pongamos en... ¡Sigilo! ¡En fin! Voy a dejar aquí el capitulín Espero que el siguiente capitulo os... ¡Mole más que este! Y ya sabéis si os ha molado el capitulo Dale un like, suscribiros y comentar Un saludo, ser buenos, ser felices y... ¡Adiós!